Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo osco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por esto te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leves la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y destrucción perduran siempre, sordamente en la entraña, toda y el sempiterna del español terrible que acecha lo cimero con su piedra en la mano. Triste si no nacer con algún don ilustre, aquí donde los hombres en su miseria sólo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina las palabras opacas por el oculto fuego originario. La sal de nuestro mundo eras, vivo estabas como un rayo de sol, y ya es tan sólo tu recuerdo quien hierra y pasa acariciando el muro de los cuerpos con el dejo de las adormideras que nuestros predecesores ingirieron a orillas del olvido. Si tu ángel acude a la memoria, sombras son estos hombres, que aún palpitan tras las malezas de la tierra. La muerte se diría más viva que la vida, porque tú estás con ella, pasado el arco de tu vasto imperio, poblándola de pájaros y hojas, con tu gracia y tu juventud incomparables. Aquí la primavera luce ahora, mira los radiantes mancebos que vivo tanto amaste, efímeros pasar junto al fulgor del mar. Desnudos, cuerpos bellos que se llevan tras de sí los deseos, con su exquisita forma, y sólo encierran amargo zumo, que no alberga su espíritu, un destello de amor ni de alto pensamiento. Igual todo prosigue, como entonces, tan mágico, que parece imposible la sombra en que has caído, mas un inmenso afán oculto advierte, que su ignoto aguijón tan sólo puede, aplacarse en nosotros con la muerte, como el afán del agua, a quien no basta esculpirse en las olas, sino perderse anónima, en los limbos del mar. Pero antes no sabías, la realidad más honda de este mundo, el odio, el triste odio de los hombres, que en ti señalar quiso, por el acero horrible su victoria, con tu angustia postrera, bajo la luz tranquila de Granada, distante entre cipreses y laureles, y entre tus propias gentes, y por las mismas manos, que un día servilmente te halagaran. Para el poeta la muerte es la victoria, un viento demoníaco le impulsa por la vida, y si una fuerza ciega, sin comprensión de amor, transforma por un crimen a ti, cantor en héroe, contempla en cambio, hermano, como entre la tristeza y el desdén, un poder más magnánimo permite a tus amigos, en un rincón, pudrirse libremente. Tenga tu sombra paz, busque otros valles, un río donde el viento se lleve los sonidos entre juncos, y los lirios y el encanto, tan viejo de las aguas elocuentes, en donde el ego como la gloria humana ruede, como ella de remoto, ajeno como ella, y tan estéril. Halle tu gran afán enajenado, el puro amor de un dios adolescente, entre el verdor de las rosas eternas, porque este ansia divina, perdida aquí en la tierra, tras de tanto dolor y dejamiento, con su propia grandeza nos advierte, de alguna mente creadora inmensa, que concibe al poeta cual lengua de su gloria, y luego le consuela a través de la muerte.